Indigno. Que no es merecedor de la cosa que se expresa. Que no se corresponde, no está en consonancia o no guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. Persona, que carece de dignidad o no se comporta con dignidad. Que implica o denota indignidad. Suscríbete y dale a like para más vídeos.